Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy. Perdón que me conecté un poquito más tarde, pero bueno, aquí andamos. ¿Tú dónde andas? Gracias, amor. Feliz inicio de semana. Feliz de estar aquí con ustedes. Después de este fin de semana que de verdad estuvo espectacular. Fue una experiencia muy bonita. Hay gente que hoy me escribió, ¿qué es eso de cásate contigo? Yo creo que sí hago suficiente promoción y ruido y te invito y te vuelvo a invitar y te vuelvo a invitar. ¿Y qué sucede? Que ya cuando pasa, luego la gente es así de, ¡ay, cómo! No me enteré. ¡Qué padre! ¿Cuándo es el próximo? Entonces yo sí quiero felicitar y darles un aplauso y un reconocimiento a las personas que lo eligieron, así, ¿no? Que les resonó y que lo hicieron. Pues mira, aquí hay varias que lo hicieron porque, acuérdense, o sea, la creación fue como inspirada en eso, ¿no? Así como te casas con alguien y te tomas un curso pre-matrimonial donde hablan de muchas cosas. Aquí a mí se me antojó cómo hacerlo con códigos para limpiar el... Pues desde el inicio. Porque mucho de lo que tiene que ver con la autoestima tiene que ver con la infancia, con el niño interno. Entonces fue un curso pre-matrimonial de 11 días ininterrumpidos con muchas dinámicas, con muchos ejercicios, con muchas herramientas que, ¡guau! Estuvieron súper, súper padres y que realmente hacen un cambio. Entonces, claro, para la gente que estaba en México, y yo lo dije así, íbamos a hacer la celebración, la fiesta. Y hubo gente que vino de diferentes lugares, más lejos unos, otros más cerca. Pero bueno, sí, tomaron su avión, su hotel, su taxi, y llegaron. Y hubo otra gente que no, y esa fue por... Lo grabamos, porque fue lo que yo dije en un principio. Que para tomar esa energía, iba yo a grabar el evento como si tú estuvieras ahí. Y eso era lo que te iba a mandar. Y de verdad estuvo súper, súper, súper lindo. Fíjate que al día siguiente, o sea, ayer domingo, el día de la ceremonia, el sábado, trascendió una hermana, la única hermana de mi mamá. Entonces, cuando yo me enteré que eran como las seis, siete, dije, no, pues no puedo ir. Estoy en esto. Pero voy mañana. Yo sabía que había una misa a las dos de la tarde. Entonces, pues, de la ceremonia, celebración, fiesta, batucada, tornaboda, porque estuvo de verdad maravillosa. Yo creo que salí como a las once de la noche, once y algo. Y ya al otro día, llegué, que era por satélite, enfrente del mundo de él, a la ceremonia de mi tía, al velorio. Y ya se me olvidó como que era lo que la analogía se me fue de cómo estaba en un lugar y luego en el otro. Pero bueno, ahorita regresará. Ya no sé, me fui por mundo, eh, yo creo. Ya no sé qué te quería decir. Bueno, ahorita me regresa. Ahorita me regresa. En fin, vamos a ver qué me has escrito. Qué bárbaro, de verdad, se me fue el avión. Muchas gracias, muchas felicidades a la primera generación de Cásate Contigo, Renacer. Es todo maravilloso, qué energía. Es que eso tenía que ver con eso, con la energía. Ah, ya, ya. Gracias, Ro. El domingo que estuve en la relación de mi tía, estuve en la misa. Y entonces me estaba yo pensando cómo es un ritual. Y es un ritual que venimos haciendo hace dos mil años y que llevamos muchos años viéndolo, escuchándolo, ¿no? Desde tirín, tirín, cuando la campana y cómo respondemos y cómo... Y dije, exacto. Porque justamente la ceremonia fue eso, fue como un ritual. Estuvo hermoso porque eso es lo que hace que se quede en tu mente. Y la verdad estuvo muy padre porque estuvo de todo. Los 21 días ininterrumpidos, que se hizo una chambota. Y luego la fiesta. Y hubo gente que no estuvo, que estaba afuera y que se prendió. Bueno, me mandaron unas fotos maravillosas, maravillosas. Una hermosa, todas sus amigas vestidas como de traje, ¿no? Como sus chambelanes o familia, fiesta. Y de eso se trata. Justamente de eso se trata. Entonces, felicidades. Para mí fue un verdadero placer disfrutarlo. En lugar, ahorita les cuento. A ver, dice Claudia. Hola, maestra hermosa. Excelente noche desde Flea del Carmen. Estuvo hermoso el ritual. Gracias, gracias. Ya te regresaste, muñeca. Estuvo súper lindo. Y todas las personas que lo vivimos... O sea, me puedo ir a Mujer Sabia igual. Las personas que vivimos ese taller, dice Jessy. Fue padrísimo, una experiencia mágica. Justo es eso. Porque es un ritual, es una ceremonia, es un festejo. Y una de las frases que yo más uso es que Dios me ama, que Dios nos ama. Y todo estuvo... Pues vieron las fotos, ¿no? O sea, llegábamos y así las periqueras y nos daban agua de sandía y agua de la fruta de la pasión. Súper rico. Se vio espectacular, dice Tarsila. Luego vio en el corazón el mandala. Ese lo hizo el chico que trabaja conmigo. Súper lindo le quedó. Dice, lo recibí, vi las fotos. Entonces, sé que estuvo muy bonito. Y fue muy... O sea, fue muy lindo. Es muy lindo desde emocionarte con el vestido, el anillo. Igual llevaban invitados. ¿Sabes? O sea, toda esa emoción. Porque acuérdense una cosa. Esto jala por las emociones. Y por eso, justamente, la tristeza, el enojo, el rencor, el... ¿Sabes? No. Oíganme, no. Eran emociones que realmente no queremos. No queremos. No queremos seguir en el drama y en el trauma. Y, ah, qué barbaridad. Y qué más me va a pasar, ¿no? Sino más bien en este gozo, en este disfrutar, en este celebrar, en este... Porque, además, la idea es esa. Cásate contigo. O sea, el ritual es contigo. Y... Esta idea equivocada que podíamos haber tenido como inscritas, inscritas a la médula, que, como mujeres, veníamos incompletas, que la felicidad era cuando ya encontrabas a tu pareja y que alguien iba a venir a salvarnos. Eso es más viejo. Pero esa cuestión, ¿no? O que no somos doficientemente buenos o guapas o así hicimos. Yo no sé qué cosas. Entonces, trabajar con nosotros y empezar desde ahí, con esta frase que repetí una y otra vez y que después de terminar el taller y con la ceremonia y el festejo se entiende perfecto, que es la caridad empieza por casa. Imagínate qué chistoso. Habíamos sido educados como de farol de la calle y oscuridad de tu casa. Como tratar muy bien y ser muy buena persona y muy considerado y muy... Con los de afuera. Pero con uno de chicotito. Cuando en realidad, pues, tampoco íbamos a tratar también a los de afuera porque si era con chicotito conmigo, pues es chicotito para todos. Entonces, fue realmente muy emocionante y quiero recalcar que no nada más fue ¡Ay, cómprate un vestido, un anillo, vamos a hacer una fiesta! No, había... Hay todo un trabajo previo, ¿ok? Y hay mucha gente que lo hizo, que no está en las fotos, en los videos, porque no estuvo en esta celebración. Pero sí tomó... O sea, no estuvo físicamente, sí la vio en línea, la tomó en línea y sí tomó el taller, que era realmente lo más importante. Eso duró 21 días. Esto duró 10 horas. Además de eso, ¿no? De verdad, les recomiendo el lugar. Déjenme, me echo un anuncio. Y si me ayudan las personas que fueron. Yo les comenté desde el inicio que yo lo visualizaba en un jardín porque yo tenía muy clara la imagen del verde, el mandala del corazón. Todo eso lo tenía como proyectado en mi mente. Ves que si no te lo puedes imaginar, no lo puedes manifestar. Y también entendía que era como... Bueno, yo empecé a buscar jardines para fiesta en la Ciudad de México. Y todos estaban en Coyoacán, en Tlalpan, también en el norte. Y encontré uno que se llama La Soledad, en Magdalena Contreras. Y dije, mmm, está más cerca. Y al principio tengo que reconocer que no me gustó mucho el nombre por lo de La Soledad. Pero después dije, a ver, ¿cómo que La Soledad? La Edad Dorada. Y si estamos hablando de Cásate Contigo, pues claro que es en la Hacienda La Soledad. Y la fuimos a ver. Fuimos un domingo. Está donde está el Hospital Ángeles del Pedregal. Hacia arriba, seguro si conoces, sabes de qué te estoy hablando. Arriba, arriba, arriba. Y entonces el domingo que fui a verla, era un evento de un político por ahí. Entonces estaba cerrada la calle, un merequetengue. Y dije, no, o sea, no me voy a hacer un evento aquí. El lugar muy lindo, me gustó mucho. Pero el acceso fue el que no me tenía tan convencida. Y me dijeron, no, ah, porque como esa calle por esta cuestión política estaba cerrada, tuve que subir por otra que estaba así. Así. Y dije, no. Me dijo, no, 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 es nada más por ellos. Vas a ver que ahorita que bajes, que ya que se acabó, en cinco minutos, siete minutos, estás en el periférico. Y sí, y sí. Entonces, pues con este acto de fe dije, ok, va. Lo que, ubicación, ya, palomita. Y todo era como muy, sí, sí, sí. Porque yo decía, bueno, yo quiero como esto, ¿no? Primero que llegue en la recepción, luego la ceremonia, y luego ya la comida. Además, muy divertido porque explicarle que no era una pareja, sino que era un curso y que eran personas que se iban a casar con ellas. Decía, ay, qué buena idea. Entonces, pues no había mesa de novios. Viste que había para poner las iniciales. Entonces pusimos ese, que era Cásate Contigo. Y, pues una grata sorpresa, amigas, amigos. Porque yo, como les digo a ustedes, a ver, con la cuchara grande, todo lo que quieran. Entonces pedí, pues una comida de cuatro tiempos. Pedí una barra de postres. Pedí un pastel de novios. Pedí DJ. Pedí música en vivo con un grupo. Pedí de estos que echan como, como, si fueran fuegos artificiales, pero acá. ¿Qué les puedo decir? De todo. Y todo, sí, 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 sí. Una pista, la vieron, de cristal, con luces. Híjole, yo decía, ese de verdad, así. Con mi varita mágica. Y la gente de Rancho La Soledad, sí, sí. Se llama César el que me atendió. Súper mono, súper lindo. Elegir desde el mantel, las mesas. Estuvo muy divertido. Muy, muy divertido. Y lo que te quiero compartir es que superó mis expectativas. Yo no me inscribí, dice la Clau, pero lo vi el video y transmitían su alegría y la transformación. Qué buena onda, corazón. El lugar, o sea, por si quieren hacer una fiesta, porque también, híjole, vean como sí, Dios nos ama. No, insisto. Dos días antes, un día antes, estaba llueve, llueve. Y yo decía, no va a llover. San Isidro, labrado, quita el agua y pon el sol. ¿Y qué crees? Que así fue. Desde el que amaneció, un solazo. Pero un solazo, pero un solazo de que tenía la gente lentes para el sol y así. El jardín estuvo hermoso. Todo, todo estuvo muy bonito. La comida, muy, muy buena, muy rica. Barra libre. Pero fíjate qué divertido, porque tampoco era, aunque fueron muchas horas, pues yo no vi a nadie. Bueno, a una persona que se pusiera cuete. Y a nadie que perdiera el control. Y era baile, y baile, y baile, y baile, y baile. Dice Gaby, deliciosa la comida. Todo fluye cuando hay buena vibra. Vibra y amor. Dice, me encantó el corazón de flores, súper hermoso. Sí. La verdad estuvo muy padre. Entonces, este es un anuncio no pagado. Para que si quieres hacer una fiesta, una celebración y tal. Y que te sientas como si estás fuera de la ciudad. Como si estuvieras en Tepoztlán o así. Te lo recomiendo. Qué gusto verte en vivo. Me siento muy agradecida por la experiencia tan extraordinaria. Y el gusto de haber compartido contigo. Gracias, mi vero. Oye, además eso estuvo fantástico porque nos conocimos. Muchas, muchas. No nos conocíamos. Todo lo organizaste muy lindo. Es que también fue el detalle, el detalle. La flor. Los números de Grabovoy. Una pequeña meditación. Bueno, testimonios. Y luego unas mariposas. ¿No? Que cuenta una leyenda náhuatl. Que antes de que hagan su primer vuelo, les pides un deseo. Y estuvo bien bonito. Un ramo de gardenia. Y de repente empezó a oler eso. Estuvo muy, muy, muy padre. Y entonces después de todos estos simbolismos y todos estos rituales, ¿no? Agarradas en la mano, en el anillo, la carta. Hermoso, hermoso. Ya fue la comida. Luego ya fue el bailongo. Y de verdad, bueno, el bailongo. Pero ya por ahí de las once y feria dije, oigan, no me tengo que quedar hasta el final, o sí. Ya estaba yo. Porque, claro, como organizadora, pues Edith y yo estábamos que ya queríamos un poco soltar. Saludos de Aguascalientes. ¿Cuándo vienes? Organicemos. Claudia, invítenme. Invítenme. Yo feliz. ¿Cuándo fue? El año pasado. El año antepasado. Viajé muchísimo. Las fiestas son significado de abundancia. Gracias por compartir. Exactamente. Exactamente. Querétaro te ama, mi Rose y yo a ustedes. Fíjate que a mí, Claudia, me ha gustado mucho siempre celebrar, festejar. Me gusta mucho la alegría. Me gusta mucho el baile. Me gusta mucho este rollo. Y creo que es muy importante, dice Chío, que lo de las mariposas estuvieron maravillosos. Sí, la verdad, sí. Y luego la chica que, la proveedora, otro cliente ya no le apareció y nos regaló 50, que fueron las que yo solté así. Porque, pues, obviamente las tienes que liberar. Entonces, ahí está nuevamente la abundancia, ¿no? De cómo nos, cómo la traemos, cómo nos sigue cuando subimos nuestro nivel vibratorio. Gracias por todo y por tanto, mi Grace, hermosa mariposa. Eso estuvo emotivo, estuvo hermoso. La neta, sí. Además, eran blancas chiquitas y no se iban. Se quedaron volando ahí alrededor. Lupita, de repente, estaba rodeada de las mariposas. Blanquita, dice, estuvo hermoso. Me encantó la boda. Gracias por estas experiencias maravillosas. Y me preguntaron, amigas, que para cuándo el próximo Cásate Contigo. Gracias, maestra. Pues, Blanquita, yo creo que por lo menos para el año que entra. Los regalitos estuvieron hermosos, esquizos. Esos detalles, esos detalles son los que hacen la diferencia. Saludos desde Aguascalientes, nueva seguidora. ¿Cuándo vienes? Invítenme, ya te dije. Yo, feliz. Me voy allá a ver a los hidrocálidos. Siempre me ha encantado esa palabra. Dice, nosotras sí queremos. Se quedó al... ¿Al qué? No, las secretarias estaban padrísimas. Al final a cantar, ¿no? Es que ustedes abrieron y ustedes cerraron. Más fueron las que les dije. Oigan, no importa si me voy. No, hombre. Tío, yo creo que me fui 40 minutos antes de que cerraran. Pero sí ya. ¿Saben cómo las conseguiste? Las mariposas. Ahí luego les pongo, les pongo el dato. No me acuerdo cómo se llama. Algo de amor de mariposas o de... Está hermoso. Yo creo que... Nunca falta. Alguien escribió así de... Ay, no. ¿Por qué con las mariposas respeten la naturaleza? Es una granja. Ok. Las crían y se dedica a eso. No veo cómo no las estamos respetando. Al contrario. Las estamos ayudando a liberarlas, a que hagan su primer vuelo. ¿Tienes sagitario en tu carta por alegre? Fíjate que no, no sé. No sé. Soy virgo. Lo más les he dicho que con el único, que según yo, eh, no me acuerdo. No he salido es con un sagitario. Eso quiere decir que con nosotros 11, sí. Un gusto conocerte y rabias mucho. Muchas gracias, Gaby. Bienvenida. Y sí, estuvo maravilloso conocernos, abrazarnos, vernos a los ojos, platicar, bailar. Bueno. Dices, eh, Sandiel, lo de las mariposas estuvo súper. Es que, ¿saben qué? Que era uno tras otro, tras otro. Un gusto conocerte. Eres un ser de luz hermoso. Gracias, mi Gaby. Y, y el DJ, ¿no? Y luego ya cuando llegó el grupo, ¡guau! Estuvo bien, bien bonito. Qué bonito coincidir en tu vivo. Muchas gracias, Lenia. Buenas noches, mi querida maestra. Te deseo excelente inicio de semana. Igualmente, Rosa María, a todos, a toda la comunidad. ¿Y qué significa eso de las mariposas? Las mariposas representan la libertad, pues es del capullo, ¿no? Que se convierte en una mariposa, esta transformación. Pero, sobre todo, traía lo que yo leí, que cuenta una leyenda náhuatl, que si tú le cuentas, le susurras un deseo, le dejas volar, lo lleva a Dios. Tu equipo que grabó y sacar las fotos, que no, con nos las compartas. Sí, claro. Los agitarios son súper divertidos. Ok, ok, ok. Sí, porque yo creo que los virgos también, ¿no? Pero somos como más, yo ya estoy medio trabajadita. Pero además dirán, bueno, ¿y cuál es tu otro? Mi ascendente también es, Virgo. Entonces, ni cómo ayudarme. Pero creo que sí, ya estoy más trabajadita. Pero a mí la party siempre me ha gustado. La neta, sí, sí soy muy alegre. Entonces, sí, a lo mejor en mi carta, en algo, tendré el Leo. Luna en Leo. Son las tres que me sé. El ascendente, el tal. Hola a todos. Sí, vi algunas fotos. Se ve que estuvo muy bonito. Sí, mi Lourdes. Javi, sí, se ve espectacular. Hola, Coach. Muy buenas noches, Almita. Bueno, en Facebook luego los contesto. Hola, maestra hermosa. Excelente noche para Playa del Carmen. Estuvo hermoso el ritual. Gracias. Este lo había leído, creo. Esa es también la magia del internet. Que los que no pudieron estar. Saludos desde Alcapulquito. Mándanos buenas vibras. Este, fíjate que sí vamos a volver a hacer otro evento. Porque yo sé que Acapulco, o sea, lo que necesitaba, lo que era inmediato, era, pues, lo que hicimos, ¿no? Se me ocurrió también poner un granito de arena. Pero lo dije siempre que era un poquito y que íbamos a tener que repetirlo varias veces. Entonces, hermosa, créeme que traes a toda la banda, a toda la comunidad Mar de Luz. Tú y todos los acapulqueños los amamos. Yo creo que, no creo, estoy segura que todos tenemos algún recuerdo, alguna foto mental ahí en Acapulco. Es un lugar maravilloso. Y sí, por supuesto que les mandamos mucha, mucha luz y seguiremos también ayudando de una forma práctica. Saludos desde la bella Airosa, Pachuca Hidalgo. Gracias, Julieta. Un abrazo. Hola, Marta. Linda, linda noche. Gracias, igualmente. Soy nueva seguidora. Me encantan tus consejos. Saludos desde Texas. Gracias, Luz Marina. Fíjate, a Texas sí voy a ir, ¿verdad, mi verón? Ahí, por ahí de febrero. Eso puede ser, porque como no alcanza para el de conciencia de salud, podemos hacer unos viajecillos por aquí y por allá. En fin de semana es mucho más fácil para dar un taller. Ay, la luna, Lourdes, es que todo, eso quería ver, a ver, déjenme constatar, porque estaba la luna impresionante. Estamos en noviembre y fue el, pues fue el 27, el 27. Fue la luna llena, pero desde el 25 se veía impresionante y se veía como, no te voy a decir que muy cerquita, pero sí con mucha luz y también tenía un aro. Ya me acordé cuando salí, la vi y tenía, todo se veía lindo. Sí, Irma, muchas gracias. Hola, buenas noches. Las mariposas estuvieron geniales, las gardenias, mi flor favorita. Hola, querida, gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento. Gracias a ti. Hoy es luna llena, ok, hoy es 27, ¿verdad? Yo no sé ni... Hoy algo decía mi hijo que el próximo fin de semana era 9 y yo, no, no. No, le digo, va esto hecho la mocha y todavía me quitas un fin de semana, no. No, todavía es tiempo para inscribirme al taller de abundancia. Ay, chiqui, 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 chiqui. A ver, escríbenos al 55-69-86-26-23. Me encantó el momento de las mariposas, Irmita, nosotros también. Te sacaste un 10, teacher, con la ceremonia. Saludos desde Chapas. Gracias, Alba, preciosa. Felicidades, Miss, por sus creaciones, Jovita. Es que la neta es bien divertido. Mira, cuando lo ves acá, sabes cómo lo vas armando. Y luego cuando lo ves manifestado, es de... Y además darnos cuenta que sí, que todo funciona para nuestro bien. Gracias a la juez Marta y a la madrina, Edith. ¿Viste, Jessica? ¿Qué tal? Juez, imagínate. Bendecida noche para todos. Se llama Alas de Amor. Gracias, Edith. Lo de las mariposas se llama Alas de Amor, todo junto. Alas de Amor. Ahí les puso también ya el link. Esto es en Facebook, para que lo busquen. La verdad, sí es un súper detalle. Todas las dimos. Y luego al otro día que falleció, bueno, que yo fui a la misa de mi tía. Sí le dije a Edith, me hubiera encantado llevarle una mariposa a mi primo. Pero bueno. Sí, coach para Acapulco, algo con Salma también. Sí. Fíjate que me comentó. Esto es lo que se me había ocurrido. Bueno, no se me ocurrió, me lo comentó. Almita. Mi amigo querido del alma, que es un sol, que es José Miguel Porrua. Y me dijo, hagamos una cena. O sea, vendemos los boletos y que venga alguien a cantar. O sea, como, ¿sabes? Un concierto con cena. En el restaurante que tiene, que se llama El Mayor, que está atrás de Centro Histórico. Es un lugar hermosísimo. Entonces, también eso estaría padre. Hacemos una cena, un concierto, nos vemos, nos disfrutamos. ¿Qué dicen? Y sobre todo porque me lo ofreció. Sí, sí, pongamos nuestro granito de arena para Acapulco. Oigan, y también hoy les volví a subir lo de Cristian, el hijo de René. Primero que nada, les quiero agradecer porque estoy realmente conmovida. Ha habido gente que le ha depositado cuatro mil pesos, tres mil pesos, mil pesos, quinientos pesos, doscientos pesos. Entonces, según nuestras posibilidades, pero sobre todo es la intención, ¿no? Y que de poquito a poquito, un poquito se llena el jarrito. De ayudar a René, ¿se acuerdan? El papá de Cristian. Bueno, es ayudar a Cristian. Pero depositarle a René para la sanación de Cristian. Lo operaron el viernes y sé que está bien, pero van a necesitar otra operación. Entonces, yo les pido que abramos nuestro corazón y que compartamos. De verdad, todo eso se nos regresa multiplicado. Lo que nosotros podemos ayudar, lo que podemos hacer de servicio. Y ese servicio desinteresado. Porque no es con un miedo de, ay, si no, es realmente, pues sí, te quiero ayudar. Y sí, sí estuvo cañón. Y además del dinero, bueno, pues es mandarle nuestras bendiciones, nuestros buenos pensamientos, ¿sabes? Entonces, les volví a subir en mi historia la cuenta. Para que me echen la mano y sigamos ayudando. Ahí en el asunto o concepto, creo que dice, ¿no? Le puedes poner comunidad mar de luz para que él sepa que somos nosotros. Dijo. Yo creo que está lindo que sepa que estamos con él. Maestra, mandé por aquí los datos de la cuenta para ayudar al chico. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Les digo que sí. Hay gente que ya lo hizo y se los agradezco mucho. Y qué sucede que igual como Acapulco, vean nada más la capacidad que tiene la mente de aquí y ahora, aquí y ahora. Y más con las redes y con esta velocidad de ahora. Que bueno, Acapulco ya estábamos muy presentes, pero bueno, luego el chico y luego vendrá otra cosa. Y luego, yo lo que quiero es como, bien dices, recordar y regresar a, ey, Acapulco nos sigue requiriendo. Sigue necesitando de nuestra ayuda. Ey, Cristian sigue necesitando de nuestra aportación. Entonces, nada más eso quería como recordarles. Maestra, ya te leí, corazón, muchas gracias. ¿Cómo se sana la herida del abandono? Escucha, en el podcast, este, compartí mucho de cada una de estas heridas. Pero bueno, a ver, aquí tengo. Vamos a. A ver. Espérame. Bueno. ¿Cómo se cura la herida de abandono? Primero que nada, pelándote tú. Sería una. Mira, acá está de abandono. Y acá atrás está. Dice, compromiso con lo que siento, digo y necesito. O sea, el antídoto para esta herida. Responder con adultez y responsabilidad. Esforzarme por terminar lo que empiezo. Tener disciplina que respeto. No ser tan autocomplaciente. Ver lo bueno en mí, en los otros, en la vida. Bajarle a la queja. Dejar de creer que todo está mal. Yo creo que, y por eso también hice tanto hincapié en el de Cásate Contigo. Para mí es muy claro que es la relación con nuestra niña, nuestro niño interno. Que infancia es destino, sí. Y que nos podríamos ir en contra de papá, de mamá, quien según nosotros creó esta. Pero en realidad, yo me voy por encima, ¿sabes? Porque yo lo que enseño es metafísica. Más allá de lo físico. Y sabemos que escogemos, elegimos a nuestros padres porque ellos representan el patrón. Que venimos a trabajar, a superar. Entonces, si él, ella no me hubiera creado la herida de abandono, pues entonces yo no tengo que trabajar nada. A mí lo que me parece realmente fascinante es como salir de este enjuague, no de este enredo, como si fuera yo víctima, olvidándome que soy creadora. Entonces, ¿cómo se sana la herida de abandono? Tomándote muy en cuenta. Pelándote, ¿sabes? O sea, haciéndote cargo, responsabilizándote. Siempre hay... Se los voy a volver a recordar. Yo lo había dicho. Teníamos esta parte como romantizada del enamoramiento, ¿no? Encontrar una pareja con la cual voy a vivir feliz toda mi vida y mi alma gemela y... Entonces, nos sentíamos eso como incompletas y queríamos nuestra otra mitad. Y de dónde viene esa sensación de estar en el vientre de mamá. Piénsalo. Porque lo hemos visto como mamá, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor retardo el parto porque pues lo tengo aquí, ¿estás segura? Qué miedo cuando salga y seré buena, ¿no? Qué rollo. Pero piensa como el bebé. Tú allá adentro, dentro de mami. Cubierta, cuidada. Todas tus necesidades satisfechas. Vas con ella de aquí para allá y de allá para acá. Y es una comunión. Que es la misma, bueno, no, perdón. Que es similar a la que pudiéramos recordar de estar en la fuente, de estar con Dios, de estar en la unidad. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que al ser expulsados del jardín del Edén, pues, ¿no? Pero no, acuérdense, o sea, fue que salimos de la unidad para entrar en la dualidad. Y entonces, llegamos a esta realidad que está a todo lado. Donde, porque el árbol era del conocimiento, ¿te acuerdas? Del bien y del mal. Entonces, llegamos aquí, donde hay blanco, negro, bueno, malo, calor, frío, etcétera. Y se trata, justamente, de volver a sentir esa comunión, ¿sabes? Y la volvemos a sentir con mamá. O sea, salimos de la unidad. Salimos de la fuente. Y debe haber sido cañón aquí entre tú y yo. De ser luz. A la oscuridad. Ah, cabrón, ¿qué pasó? Y luego fue, ¿no? Entrar en el cuerpo de mamá. Ay, qué rico, qué lentito, qué chido. Oír su corazoncito. Sentir. Olerla, ¿no? Y luego, el parto, pues, otra vez. ¿Qué onda? ¿Por qué me sacan tan a gusto que estoy yo aquí? Entonces, siento yo que hay una como memoria de ese es el estado más rico. Y entonces, equivocadamente, podemos estar buscando, como si estuviéramos incompletos, esa otra mitad que me va a hacer sentir esa unión, esa comunión nuevamente. Y eso está bien romántico. Pero, ¿qué creen? No es verdad. ¿Por qué? Porque tú eres una unidad. Y si tienes una pareja, lo ideal es que sea otra unidad. Sí lo es. Probablemente no lo reconozca, pero... No, porque si yo creo que me falta algo, pues, aunque no me falte, yo actúo como si me faltara. Pero todos, todos tenemos un lado masculino, un lado femenino, un lado activo, uno pasivo, uno positivo, uno negativo. O sea, sabes, en cuestión energética, como una pila, velo así, como una pila. Tú no necesitas que te venga a cargar nadie. Tú eres una pila completa. Tienes ese lado positivo y ese lado negativo. No es de bueno o malo, sino es de complementarse. Y tu pareja tiene lo mismo. Entonces, es como, más bien. Y que si fuese normalmente así, pues, hubiéramos nacido en grupos, ¿no creen? O nos iríamos en grupo. Pero nacemos solos y nos vamos solos. Gracias, Chío. Dice el podcast del 21 de julio habla de la herida de abandono. Los invito a escuchar mi podcast. La verdad, están buenísimos. Este último viernes fue de la gente hipocondriaca, que pues sí está. Escúchalo y escúchalo con sentido del humor, porque es justamente lo que se requiere, ¿me entiendes? Ya no tomárnoslo tan en serio, porque podríamos haber estado enfermos de tomarnos tan en serio. Y es donde, ¡eh, hola, Vane, querida! Y es donde yo amo esta gozadera, esta diversión, este juego, esta fluidez, ¿sabes? Que me permite no atorarme, pues. Que me permite disfrutar aquí y ahora. Alguien en la fiesta al final, ¿no? Bueno, casi al final, me dice, oye, ¿para cuándo es el próximo? Y yo así, no ha terminado. Disfrutemos este, aquí y ahora. Luego vemos. Y suena como de, ¡ay, qué payasa! Pero véanlo, es bien real. Estábamos siempre como adelantándonos antes de cruzar el puente. Disfruta el puente. ¿Cómo funciona la energía en las parejas del mismo sexo? Es que funciona así, mi amor, es por eso que se puede dar. ¿No es genial? Porque a nosotros nos comentaron que la única forma era niño o niña. Un hombre y una mujer. Niño o niña, no. Un hombre y una mujer, perdón. Me refería al sexo, ¿no? Como femenino o masculino. Y, ¿qué sucede? Que tanto los hombres como las mujeres, energéticamente hablando, repito, si nos trazáramos así, una línea a la mitad, sin importar si eres hombre o mujer, tu lado derecho te habla del lado masculino. Del lado racional, ¿sabes? Del lado positivo, del lado activo, del lado competitivo, del lado de la energía masculina, del sol, del yang. ¿Han visto esta figura del yin y del yang? Es que no tengo una por aquí. Que es así, blanco, un espacio negro y donde es blanco tiene un círculo negro y viceversa, donde es negro, uno blanco. Es eso. Y esta unidad que conforma estas dos energías, tu mujer las tienes y tu hombre también. Un hombre, su parte derecha es su parte masculina y su parte izquierda es su parte femenina. Una mujer, su parte derecha es su parte masculina, su parte izquierda es su parte femenina. ¿Qué significa la parte femenina? Es tu parte sensorial, emocional, sensitiva, ¿sabes? Así, es el lado pasivo, es el lado negativo, es el yin. Pero es perfectamente complementario. O sea, es por eso que no es como si fuera yo te digo esta mitad y estoy esperando esta otra para... No, 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 yo soy toda una y puedo irme con todo uno. Yo siempre decía de broma en mi curso que yo era... O sea, todos somos una naranja completa. Entonces, tú eres una naranja y te puedes encontrar otra naranja y echarte un juguito. Ahora, ¿qué pasa? Que si lo que queremos es procrear, pues si se necesita, es diferente, ¿va? Estamos hablando de otras funciones. Pero energéticamente, y es por eso que se pueden tener relaciones de las mismas en el mismo sexo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, sí, por supuesto. Y están perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? No el problema, pues la situación. Ahí está Ricky Martin, tiene un novio, tiene un marido. Juan Gabriel, quien quieras. Pero si quiere un hijo, necesita una mujer. De la misma forma que si una mujer quiere un hijo, pues necesita de un esperma. ¿Y para cuándo nuestra luna de miel, dice el Habane? Ay, esa hagámosla durar y durar. Ya empezó, querida. Oigan, bueno, me encanta porque pues ya van pasando las fechas y ahora nada más nos queda este jueves 30, la última noche en conciencia del 2023. Ya les voy a mandar o ya les mandé un correo pidiéndoles de favor a los que están en conciencia de salud 1. Ya les había dicho antes, pero para recordarles que este jueves, si podemos cambiar la sesión de preguntas y respuestas para el miércoles para que yo pueda ir al teatro. Y te quiero invitar. Esta noche en conciencia es con Sandra Castañeda. Va a hablar de Vives o Transitas la Vida. Nos va a dar muchos tips, es numeróloga, nos va a dar muchos tips en relación al 2024. Que según anuncian es un año interesante. Entonces, ¿qué nos da la información? Pues el poder tomar mejores decisiones, el estar informados. Entonces, sí, nos vemos el miércoles. Muchas gracias, preciosa. Los que del jueves, noches en conciencia, los que vayan a tomarlo presencial, me va a dar muchísimo gusto verte, abrazarte y compartir esto contigo. Hay que llegar a las siete y media más tardar. Si puedes antes, mejor. Los que lo van a ver en streaming es a las ocho en punto. Ay, pero es que estoy trabajando, no llegué. No importa. Está al otro día a las ocho de la mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como es en vivo, luego hay que hacer quién sabe qué. Y está a las ocho de la mañana del viernes. Y se queda abierto hasta el domingo en la noche. ¿Va que va otra vez? Las personas que vayan, ok, lleguen temprano porque a las ocho en punto empezamos por los de streaming. Y los de streaming es a las ocho. Y si no lo viste, no llegaste a las ocho de la noche, lo puedes ver a partir de las ocho de la mañana hasta las once cincuenta y nueve de el domingo. Me da mucha emoción porque este también es una creación que inicié en marzo, que es como yo creo que inicia el año. Porque vean ahorita, o sea, no sé, yo me siento así. Díganme ustedes cómo se siente. De repente ya seis y media, seis de la tarde y ya oscureció el clima, el frío. Y estamos en finales de noviembre. Ahora imagínate en diciembre. Mediados, finales de diciembre. Donde efectivamente a las seis de la tarde ya se hizo de noche, donde hace un frío que están dice y dice que va a ser mucho frío este año. Y eso, ¿qué nos inspira? A mí me inspira a invernar. A mí me inspira a una cobijita casi, casi chimenea, chocolatito, a leer, a dormir. Mira, entonces lo podemos ver con la naturaleza que invierno no es cuando empieza, es cuando termina. ¿Y cuándo empieza? En primavera, en marzo. Cuando nuevamente sale el sol, las flores, el calorcito, los días más largos, ¿sabes? Porque si nosotros saliéramos ahorita a sembrar, no íbamos a cosechar. ¿Por qué? Pues porque se va a congelar. Entonces también nosotros tenemos un biorritmo. Entonces, toda esta explicación es para decirte que por eso, estoy buscando mis cartas, que por eso inicié el proyecto de noches en conciencia en marzo. Y que este va a ser, ah, es que ya sé por qué me las encuentro, porque me las lleve. Chica maravilla, seguro me estás escuchando. Pásame mis cartitas, por favor, mis cartitas. Es que me las lleve para la ceremonia del sábado. Con la soñada decía, pues, ¿cómo? Sí, siempre tengo, pero ya, la voy a correr. Bueno, vamos a leer aquí qué dicen, chicas. Hoy es 27 de noviembre. Gracias, Alba. Saludos y bendiciones, Marta. Eres una... ¿Las cartas? Eres una gran maestra y todo lo que nos compartes es enriquecedor. Como siempre, saludos desde Guadalajara. Un abrazo. Hoy es 27, sí. Una disculpa. Les digo que no tengo ni idea. Qué maravilloso se escucha todo. Vivirlo, me imagino, como han de estar. Algún día estaré allí. Daniela, hecho está, hecho está. Un 10 de solo escuchar todo el detalle. Lo que les digo, pero miren, sí o no, es como... Yo te lo estoy contando y tú lo vives conmigo. Y es como, ay, qué padre. Pues no estuve, pero suena padrísimo. Ahora imagínate, imaginártelo. O sea, no hay nada. Así lo veo yo como un canvas en blanco donde cada uno de nosotros puede crear lo que quiera. Y todos estamos contribuyendo todo el tiempo. Buenas noches, te ves guapísima y andando perdida. Dime cuándo será conciencia de salud uno. Y sé, yo creo que hasta después de abril, después de Semana Santa, les explicaba que no tengo las 12 semanas y no me gusta interrumpirlo con Semana Santa. Porque por más que me digan, sí, voy a estudiar y sí le voy a seguir. Necesito. Saludos, feliz inicio de semana. Gracias, Mercedes. Coach, el 6 de septiembre hubo un recorte en el trabajo para el cual laboro. Y me tocó de repente, sentía, para que ya pasé... No, no, yo sabía y eso también. ¿Qué más es que ya me habías dado? Dice, gracias gordita querida. Para que ya pase el sentimiento. Un nudo en la garganta es normal. Solo han pasado, gracias, dos meses, casi tres. Aunque estoy agradecida porque fue conforme a la ley. Aún así seguía sintiendo tristeza. ¿Qué más puede hacer el coach que termine de darle vuelta a la campana? Es que, Alma, te entiendo. Y es donde digo que nos faltaba que nos dieran esta educación de fluir con los cambios. Porque aquí te están despidiendo del trabajo y además con todas las de la ley. Pero, ¿qué pasa cuando un ser querido trasciende? Cancelado, cancelado, cancelado. Pero sabemos que va a pasar. Y no nada más alguien, sino nosotros también. Yo lo que creo, Alma, y cómo funciona y lo que enseño, porque es lo que creo y es lo que he aprendido. Es que la vida es perfecta. Que Dios te ama y que siempre te pone en el lugar correcto. Entonces, ni sientas el corazón apachurradito, ni que te duela la garganta y ya dos meses, no, mamita linda. O sea, pasa la bomba, agradece y sobre todo capta que es momento de cambio. Y que todo cambio es bueno, es para mejorar, ¿ok? Y entonces, en lugar de sentirte triste, te sientes muy contenta. Y en lugar de sentirte atorada con la gente que te despidió, te sientes muy agradecida. Y cuando llegue aquella maravilla por la cual te mueven, vas a dar las gracias. Zoriasis, escribe Medina, con mucho gusto. Bueno, aquí están las cartas. Es que en la ceremonia también sacamos una carta. Chica maravilla, saludos. Gracias, Clau. Un calero de encima. Sí, es un agasajo. Tenerla tan cerquita. Ay, espérenme. Es que una se me voltearon. Ya. Vamos a ver qué nos dicen. Ay, bueno, perdón, perdón, perdón. Lo que sigue, además del 30, ya son dos eventos nada más en diciembre. Que es el día 2, Constelación Familiar. Y el día 9, amigas, amigos. Porque la gozadera sigue. Yo creo que de los eventos más lindos, si no es que el más que tenemos anual, es Danza del Corazón. Es una meditación activa para justamente soltar, agradecer el año que termina y darle la bienvenida y sembrar en el año que inicia. Entonces, esta es el 9, 9 de diciembre, de 11 de la mañana a una, una y media más o menos de la tarde. Y es muy linda. Hoy les puse el flyer en mis historias. Bueno, vamos a pedirle al Gran Espíritu que nos conecte de la mano del Arcángel que trae la información para este gran inicio de semana, para esta bella comunidad. Con mucho agradecimiento. De hecho está, de hecho está. A ver, ¿qué nos dice? Esta me encanta. Búsqueda, dice, búsqueda. Y es el Arcángel Chamuel. Él es mañana, él es el del amor. Hoy es Jofiel, que es dorado, amarillo, que es de la inteligencia. Búsqueda, amor, Chamuel, dice, solo encuentra aquel que sabe lo que está buscando. Claro. Permíteme guiarte, yo te ayudaré a ver lo que realmente es en tu mayor beneficio. ¿Viste? Entonces, si me movieron de un trabajo, ¡qué rico! Ya fue. Vámonos. Al que sigue. Ay, miren, aquí estaba esta carta. Bueno. Vamos a buscar. La que leí el... Aquí está. Dice, ¿cómo es que piensas que puedes encontrar felicidad cuando aún no conoces de dónde proviene la verdadera dicha? La buscas todavía en personas, trabajos y experiencias que crees que te darán la seguridad. Así o más claro, mi niña, tu verdadera seguridad solo proviene de recordar tu unión con Dios. Eres su hija amada y, como su obra amorosa, procura por ti lo que realmente anhela tu alma. Está siendo guiada a soltar y a confiar. Ay, dime si no es lo máximo. Deja por un instante de planear y organizar el futuro. Pon atención, en cambio, a los planes que tiene lo divino para ti. Vive el instante presente agradeciendo y valorando primero lo que ya está en tu vida. No todo requiere el hacer una lista en tu mente, el que des tu visto bueno o de tu control. Es momento de salir sin un plan y dejar que la vida te sorprenda. El arcángel Chamuel está contigo en este momento. Cierra tus ojos y permite que su mensaje, pensamiento, palabra o visión sean traídas a ti. Repite. Doy permiso, arcángel Chamuel, que me guíes a partir de este momento y que me ayudes en mi búsqueda del alma. Solo deseo el plan de Dios, solo deseo el plan que Dios tiene para mí. Comprendo que ese es el único que me traerá la felicidad eterna. Mi búsqueda verdadera detrás de cualquier cosa se llama Dios. Así sea. Así es. Ya ven que les digo que somos consentidos de Dios. Ay, qué bonito es lo bonito, oigan. Pues así las cosas. Nos podemos ver todavía así para cerrar el año. Y sí, a lo mejor hacemos una comidita o algo. Déjenme ver. Bueno, ya me va a decir la chica maravilla que ya le baje, pero... Una comida luego nada más es organizar el... Porque lo hacen mis queridos amigos. Donde siempre hacemos nuestra comida y que es muy, muy padre. Ya veremos. ¿Va? Pero bueno. Feliz inicio de semana. Feliz lunes. Nos vemos el miércoles para sesiones... Sesión de preguntas y respuestas. Nos vemos el jueves para Noches en Conciencia. Y nos vemos mañana. Aquí, otra vez. ¿Va? Te mando un abrazo muy grande. Sé feliz, feliz, feliz. Porque guapo, guapa. Ya estás. Gracias, descansen.